Resolvamos lo siguiente. Dos números están en la relación de 3 a 7. Tenemos el número A, número B. Dos números. Relación significa una división, 3 sobre 7. Estos no son los valores reales, le agregamos la letra K. 3K, 7K. La diferencia de ellos es 160. Es decir, el valor mayor menos el valor menor me debe dar 160. Ojo, ¿ve cuánto vale? 7K menos A, ¿qué vale cuánto? 3K, eso es igual a 160. Tú eres rápido, 7 menos 3, 4, 4K igual a 160. El 4 pasa como tal, la divide 160 entre 4, 40. El valor de K es 40. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Digamos que hay el número. Entonces, A, porque entonces cuál es la pregunta, A sería 3 por K. 3 por 4, 3 por 4, 120. Y B sería 7, 7, 7, ¿por qué? Bien, por K, 7 por 4, 280. Y ahí están los valores. 2. 2. 2. LaDamon. 2.